¿Qué es la inmigración? En este momento después del consejo de ayer lo vemos con un poquito más de esperanza, todo el tema de las relaciones exteriores, del proteccionismo con Trump, o sea, tenemos mucha preocupación por este populismo que vemos, por este anti-europeísmo, pero precisamente yo creo que son los problemas y los desafíos los que tienen que darnos la fuerza. Europa ha salido de cosas muchísimo peores, o sea, Europa antes de la Unión Europea ha habido guerras, naciones, estados que se mataban entre sí, con lo cual yo creo que hay ganas de Europa, hay ganas de Europa, hemos visto que fuera de Europa hace mucho frío y por lo tanto yo lo veo con esperanza. Hombre, yo soy europeísta al 100%, o sea, yo no sé todavía si hablar de una Europa federal, todavía parece que es exagerado para muchos países, pero yo he vivido en muchas partes, he vivido en Italia 20 años, he vivido en Inglaterra, tengo un espíritu europeo, desde muy pequeñita ya quería salir, yo me siento, yo soy de Sevilla, bueno, soy española, pero me siento europea y ciudadana del mundo, con lo cual a mí todo lo que sea estrechar, estrechar como que me agobia y yo pues creo que no, yo sí soy de más Europa, a mí no me da miedo más Europa, al revés, yo soy legisladora y cuando me dicen esto es subsidiariedad, esto es tal, me pongo súper nerviosa, yo quiero que mientras más armonizar leyes y todo para que cada vez tengamos más Europa. Bueno, yo creo que está en la línea con lo de apertura de Europa y más Europa, con lo cual es un hombre joven, es un hombre con ganas, es un hombre queriendo cambiar las cosas y yo creo que esa es la Europa a la que venimos aquí a hablarle a los jóvenes, desde luego tú Europa sí te la tienes que creer, o sea, si tú estás más en la línea de que cada vez los estados vuelvan a recuperar sus competencias Yo creo que hay momentos en los que tienen que tener competencias, pues en seguridad, pero incluso en seguridad, yo creo que deberíamos tener una defensa fuerte en Europa, yo creo que deberíamos tener germen de ejército o si no ir en esa línea, no estar siempre dependientes de Estados Unidos, Yo sí creo que Europa debe ser más como lo que es, un continente y aunque tenga luego países con su cultura y sus cosas dentro, pero o hacemos más Europa o con estos populismos Yo no creo que la respuesta al populismo sea ser como ellos, sino al contrario, ser totalmente contrario a ellos y los que piensen así que se vengan a nuestro lado, que cada vez será más Bueno, yo creo que el problema que tiene Europa es que es un problema de burocracia, es un instrumento muy bueno, bien pensado, pero es 27 países, bueno, antes 28 y todavía uno con problemas Y yo creo que la gente la ve lejana, cosas como estas ayudan mucho, estas iniciativas que estamos aquí en el CEU hablando sobre el futuro de Europa, pero una buena cosa es que los parlamentarios cuenten en sus países lo que hacen Pero la gente de Europa sabe poco, no salimos en televisión lo suficiente, la gente está preocupada en las cosas nacionales y cuando hablamos nosotros para hablar de temas nacionales, no mucho de temas europeos y todo esto es importante que cambie Porque si no ellos no van a tener, bueno, ayuda mucho todo lo que se hace de Erasmus, Erasmus Plus, que es el Erasmus luego, después del otro Erasmus, este interrail que quería el Grupo Popular, había con Manfred Bebe, nuestro presidente, sobre hacer este interrail cuando los niños cumplen 18 años, gratuito, cosas, iniciativas que ellos Pero yo ya los veo mucho más europeos, yo tengo dos hijas y una con 20 años y las veo que se encuentran un poco ciudadanos europeos, o sea, para ellos coger aviones, los que pueden, hay muchísima gente que no puede, pero como cada día cuestan un poco menos, pues los que pueden, eso que antes para nosotros era viajar dentro de España, para ellos viajar dentro de Europa